Señoras y señores, toca despedirnos, futbolísticamente hablando, de un delantero muy grande. Se trata de Aritz Saduric. Ha hecho un comunicado de que cuelga las botas. Dice que su cuerpo ya no le aguantaba más, el cuerpo ya no le podía dar más. Y es que tiene 39 años ya, ¿no? Epialergia, así que no os preocupéis. Y me parece un delantero enorme, que siempre ha sido súper humilde, súper gran profesional, gran futbolista, gran compañero. Recuerdo esas dos temporadas que estuvo en el Mallorca, espectaculares. Si mal no me equivoco, en toda su carrera ha marcado 285 goles en toda su carrera futbolística, que no está nada mal. No está nada mal. Ha hecho historia con el Athletic Club de Bilbao, el cual equipo que actualmente está ahí se ha retirado en el Athletic Club. Recuerdo ese inicio de esta liga, de esa temporada. Ese golazo que le ha marcado al Barça de chilena, saliendo de revulsivo. Qué grande que uno de sus últimos goles sea de esta manera, ¿no? Marcando un golazo al Barça, dando la victoria a su equipo. ¿Y de qué manera, no? Una lista Luis que la última vez que yo lo he visto jugar fue contra el Mallorca, también esa temporada, el Son Mosh. Donde le pitaron un penalti a favor de Athletic y al tirarlo a Duritz lo falló. Lo falló. Todos aplaudimos porque realmente Son Mosh le tiene una cierta estima a que fue jugador del Mallorca durante dos temporadas. 2008-2009, 2009-2010, me parece. Y también, bueno, ha pasado por el Valencia, ha pasado por otros clubes, ¿no? Pero donde más ha marcado historia ha sido el Athletic Club. Ha comentado que, bueno, que no nos sintamos tristes, evidentemente, por esta noticia. Hace saber que, bueno, que hay cosas muy importantes, ese tema de la pandemia, que, bueno, que es triste, ¿no? Dejar el fútbol en un momento como este, pero que no haya discusión, o sea, que no haya problema, que no estén tristes, ¿eh? Aquellos fanáticos de Athletic, aquellos fanáticos de Aritz Aduritz, que se lo tomen como una anécdota de todo esto. Y a seguir disfrutando, ¿no? A seguir disfrutando. Yo, la verdad que a Aritz Aduritz le deseo lo mejor, le deseo lo mejor después de este fin de su carrera futbolística. Me parece que es una persona muy noble, muy noble y es muy grande, es muy grande. También ha sido también jugador de la selección española y me ha parecido un delanteo de los nueve puros, ¿eh? Que, bueno, que en mi opinión ha sido un gran jugador, un gran cabeceador, sin lugar a dudas. De estos jugadores que, a medida que iba cumpliendo años, iba siendo incluso mejor, ¿no? Como una especie de Dani Alves, que cada vez que cumplía más edad Dani Alves era más bueno, pues también pasó con Aritz Aduritz. Realmente Aritz Aduritz empezó a ser mejor jugador incluso cuando iba subiendo de edad. Iba cumpliendo 28, 29, 30, 31 y te iba haciendo las mejores temporadas, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso lo de Aritz Aduritz, ¿eh? Que iba mejorando en vez de ser al revés, ¿no? De que tú vas mejorando a esa edad de temprana, de 21 a los 25, 26, 27, ¿no? Que ya ahí es cuando más o menos estás en la cima, ¿no? De a nivel futbolístico, pues no él. A partir de los 30 para arriba es cuando empezó a dar su mejor nivel, ¿no? Es una lástima, pero claro, es que esto tiene que llegar en todos los futbolistas. Veremos retirados de todos, ¿eh? De todos en algún momento de su carrera. Ya, insisto, con 39 años se puede esperar. Me hubiese gustado, ¿eh? Realmente a nivel personal que hubiese acabado la temporada con el Athletic y despedirse como Dios manda. Espero que el Athletic le haga una gran ovación, ¿eh? Una gran despedida porque se lo perece porque ha sido, insisto, leyenda del Athletic. Y, bueno, pues esta es la noticia, señoras y señores, de última hora. Un grande, un español grande futbolista se despide, cuelga las botas. Y desde aquí, desde este canal, evidentemente le deseamos lo mejor. Espero, no sé qué planes de futuro tendrá, si seguirá dedicado al fútbol, no sé si será entrenador o será algún colaborador de alguna manera con el Athletic. Evidentemente, si trabaja en el fútbol, será vinculado al Athletic. En mi opinión. Y, bueno, simplemente será lo mejor. Y que ha sido un grande y que la última imagen que tengo ha sido buenísima. Ese igual al Barça, brutal de tijereta. Así que esa es... Aparte también, tengo a mis imagen de como estaba en el Mallorca, ¿no? Así que, grande. Grande a Richard Ugritz, ¿eh? Muchas gracias por tu fútbol. Y, bueno, déjame en la caja de los comentarios qué opináis del jugador, qué recordáis de él, cosas buenas, cosas malas. Y, bueno, un buen like, ¿eh? Para darle el máximo apoyo a Richard Ugritz en su fin de carrera futbolística. Aquí os dejo la información. Un saludo y hasta la próxima. Chao.